Y el día de hoy le tomé protesta al ingeniero Ángel Mario Cantú Sánchez como director de Desarrollo Social. La verdad es que yo le quiero agradecer que en el tiempo que vino desempeñándose como tesorero, nos ayudó mucho en el ayuntamiento. Ustedes saben la situación financiera con la que recibimos el ayuntamiento, la situación que día a día se vive en un ayuntamiento como Guatavampo, y se requería de esa disciplina, de ese compromiso con Guatavampo. El anterior director de Desarrollo Social, Gerardo Cota, me pidió la oportunidad de salir del ayuntamiento para buscar aspiraciones y objetivos personales, que sé que lo va a lograr. Es un guatavampense comprometido que también en esa dependencia mostró una gran vocación de sensibilidad y de ayuda a los guatavampenses, coordinándose siempre con Desarrollo Social del Estado y Desarrollo Social Federal. Yo mis bendiciones y agradecimiento a Gerardo Cota, y desde luego mis deseos de éxito en lo que él emprenda. Y Ángel Mario Cantú, estoy seguro que va a realizar un trabajo muy constante, muy intenso con los guatavampenses. Y mi invitación es siempre trabajar por los que menos tienen, sin distingo de colores, y siempre siendo un conducto no solamente del ayuntamiento de Guatavampo, sino del gobierno del Estado, de nuestra gobernadora Claudia Pavlovich. Habrá, desde luego, algunos cambios en diferentes áreas del ayuntamiento, no solamente en Tesorería, sino también en otras dependencias del ayuntamiento. Esto para, enfocados al cierre de esta administración, cerrar con todas las fuerzas, con todas las ganas de darle resultados a los guatavampenses. ¿Quién llega a Tesorería, alcalde? Está Luis Enrique Valenzuela Esquer, que era el subdirector de egresos o director de planeación. Tiene que ser aprobado por Cabildo, que el próximo miércoles habrá de ser puesto ahí ante Cabildo.